El desarrollo de las áreas agrícolas en El Salvador es uno de los objetivos con los que trabaja el programa nombrado Cultivando Oportunidades, impulsado por Grupo Calleja. Este lunes, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el empresario mexicano Carlos Slim visitaron proyectos de agricultores locales, que trabajan junto a la iniciativa Acceso Oferta Laboral. De verdad quiero agradecer a nuestros amigos, al presidente Clinton, Frank Giustra, Carlos Slim y a todo el equipo por su iniciativa, por su compromiso y por su ayuda. En El Salvador, como ustedes saben, nosotros hemos estado pasando tiempos difíciles y yo diría un momento crítico en nuestra historia, donde vamos a definir si nosotros vamos a salir adelante como país o si vamos a seguir sufriendo más de lo mismo. La Fundación Clinton se define como pionera en el enfoque innovador para el alivio de la pobreza en varios países de Latinoamérica. Esto lo logran proveyendo insumos y tecnificando a los pequeños productores para generar mejores productos. En El Salvador, Acceso Oferta Laboral inició operaciones en agosto del 2014 y en la actualidad un total de 390 productores son parte del proyecto. Primero hay que tener un cliente y ahí es donde entra el Super Selectos. Luego necesitamos tener un sistema donde entran todas estas otras personas. Esencialmente lo que nosotros estamos tratando de hacer es bajar el precio y mejorar la calidad, mejorar el costo de producción. El programa pretende mejorar la calidad de los productores agrícolas y los rendimientos de los productos que se cultivan. Lo que es muy importante, han podido ampliar de manera importante las áreas de cultivo. Las han multiplicado de un cuarto de manzana, un cuarto de hectárea, dos y media y tienen expectativas de poderlo hacer más. Ahorita hay 380 productores más o menos, pero la cifra puede crecer mucho más de mil solamente a través de esta organización rápidamente como lo está haciendo hasta ahora. Y lo más importante que señalaba es que se puede multiplicar, se puede replicar, es un modelo, prototipo que puede ser copiado en otros países del mundo y por supuesto en El Salvador también. En El Salvador este proyecto potencia que las frutas y verduras sean compradas a sus productores a precios calificados como justos. Los agricultores venden a Super Selectos, la mayor cadena de supermercados de El Salvador y a los restaurantes de comida rápida. Informo para La Prensagrafica.com, Nancy Alonso.